Música Cocinamos a fuego lento costilla de cerdo a la cerveza Lo ingrediente lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Empezamos cortando en trozos nuestro costillar Esto por supuesto os lo puede hacer vuestro carnicero de confianza Si la costilla la habéis comprado como yo entera Pues la cortáis que como veis no tiene complicación ninguna Y es muy fácil de cortar Lo único que vais a necesitar es un cuchillo que esté bien afilado A mí siempre me gusta comprar el costillar en casa Yo siempre tengo costillar en casa Y luego decido si la receta que voy a hacer me hace falta que lo corte o no Una vez que tengamos todo el costillar troceado Lo siguiente que tenemos que hacer es salpimentarlo Le ponemos pimienta negra molida Como siempre os digo si es recién molida muchísimo mejor Y le ponemos sal Cuando ya tengamos estos dos ingredientes Le damos un buen masaje a nuestras costillas Para que penetre bien tanto la sal como la pimienta negra Pelamos nuestra cebolla La cogemos, la partimos por la mitad Y le quitamos la piel y la primera capa Yo he utilizado cebolla normal Cebolla amarilla Pero también podéis utilizar cebolla fresca Una vez que tengamos nuestra cebolla pelada La vamos a lavar y la vamos a secar Los dientes de ajo no los vamos a pelar Pero sí que tienen que estar bien lavados Los secamos Y lo único que tenemos que hacer es lo que estáis viendo ahora mismo en el vídeo Aplastarlo Bien con el propio cuchillo como estoy haciendo yo O con una cuchara también podéis hacerlo La cebolla Una vez que lo tengamos pelado y lavado La vamos a cortar en tiras Toda la cebolla Ponemos en el fondo Nuestras costillas troceadas Y salpimentadas Luego vamos a añadirle Los demás ingredientes La cebolla Que la hemos cortado En láminas Los dientes de ajo Que no lo hemos pelado Pero sí lo hemos aplastado Las hojas de laurel El romero Un buen chorreón De aceite de oliva Y por último Nuestra cerveza Yo he elegido Cerveza rubia Pero también podéis ponerle Cerveza negra Una vez que tengamos todos los ingredientes Lo único que queda Es mezclar Todos los ingredientes Muy bien Tapamos con nuestra tapadera Ponemos a temperatura alta Y tres horas y media después Este es el riquísimo resultado Ahora es el momento De probar de sal Si veis que le hace falta Pues le añadí Un poquito de sal Aquí tenéis Terminada Nuestra costilla A la cerveza Toda una delicia Ya sabéis Para los que ya habéis hecho las costillas En nuestra olla de cocción lenta Como salen Que es que se deshacen Es una maravilla Acompáñalo Con unas buenas patatas fritas Y será un menú súper completo No le faltará de nada Además Esa salsita para mojar pan Os digo que está Mmmmm Aquí tenéis los ingredientes Para poder hacer esta receta De costilla de cerdo A la cerveza Ya sabes Si te ha gustado mi receta Regalame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna de mis recetas No te pierdas nada De cocinando a fuego lento Sígueme En todas las redes sociales Los enlaces los tienes En la cajita De información